¿Cómo les va amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a otro sábado de Ascenso por la patada de Texas Sport Play. Estamos aquí en el sur de la ciudad de Buenos Aires, en Villermolaza, la casa del malevo, la casa de Riestra, para un partido muy importante donde los dos, la de la instrumentaria del malevo, siempre es linda la instrumentaria de Riestra, del exo local, y que a veces cuando la le dan, los grandes cambian, la reina de la rienda. Este, con ese blanco tan bonito que la artista, que es pesado para los grandes cambios de los tiempos, este no es la Santa Santa, Chaco Culever, les recordamos, los coches de la zona y los sueltos. Hoy aquí en el Lázaro y Bajoflores, en una temperatura hermosa, estimada Antunia, con un clima bárbaro, tenemos que acompañar el fútbol. Para el diente, hay expectativas o buenas, por varias acciones, por lo menos desde los estadísticos. Número uno, Fabiani, nunca le pido para los primeros. 45 minutos, el Tortuga Fernández, y Lázaro Romero, señores, ya estamos viviendo el Riestra, ¿no? ¿no? ¿no es? Adán de Lázaro, ya tenemos 40 equipes, primera falta del partido, es el señor Romero, estamos ganando la acción. Ahora, muy de arriba el partido, muchas imprecisiones. Ahora, muy de arriba el partido, muchas imprecisiones. Comitiendo el penal a Tortuga, Mami, con Celi. ¡Celi! 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 ¡Felicidades! 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 Ahora, en la cima, Lucha Gáisyú, temor lance, Sandoval está en Estados Unidos El número pibotea Lázaro del Centro para que vaya Sí, por aquí llegó Bichualdo El número pibotea Lázaro del Centro para que vaya Sí, por aquí llegó Bichualdo El apellido como ven al El Centro de Salla Vedra terminó siendo al arco El Centro de Salla Vedra terminó siendo al arco Compramos el apellido Lázaro del Centro de Salla Vedra Porque claro, estamos frente a un arco Ojalá repunte, la pincharon al aire No puede todo, pierna, no Ojalá repunte, la pincharon al aire No puede todo, pierna, no Ojalá repunte, la pincharon al aire No puede todo, pierna, no No es preciso ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡ cents! ¡Ahhh! ¡ ¿De la Riestra? Por la Riestra, Vosca, Carrera de Rubiera Él dice lo que requiring señaló el complemento de don Andrés La Camper Salaltis Elolo El Sanctur Global Parquer Eventual Parco Viva Pará El 14 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Puedes! ¡La Cali! ¡Es claro lo viene! ¡Al rebote! ¡Puedes! ¡La Cali! ¡Es claro lo viene! ¡Al rebote! La cocina, que me quito el examiné ¡Pero tacón de campo, afuera de campo! Y el centro es bien pasadito, ¡pregate a la mente! ¡Ahhh cocino que me quede mi suele ex San Miguel! ¡Pilota cuando la campo afuera la campo y el centro es bien pasadito! ¡Cuidá que la mete! ¡Fue Romero dentro de Batatini y se acabaron las variantes! ¡Bantatini al rebato! ¡Fue Romero dentro de Batatini y se acabaron las variantes! ¡Bantatini al rebato! ¡Bien! 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 La dueña del voto Thank you ¡El rebote estáooowEn! Otra... por una cuestión profesional es popular no sé si te quiero callarme la boca y tiene un cabezazo a campo acá se emite el a campo el golpe es el mínimo amarillo las piernas son muy altas han cruzado estos patates la estuda quiero ver si la mente el segundo cuando el señor primero el piso detrás que dice que ahora el segundo contra 2 a 1 con dos goles de penales el segundo de Lázaro Romero había puesto las cosas en pardas lamentablemente Patricio no termino de entender todo y luego al lado gracias gracias